Muro del alma, todas las flores que salgan un perfume que enviará tu amor. Que en la noche misteriosa, rayos de luna, que alevece la cura de un nuevo amor. Romance de las mariposas, romance de los hielos de colores, romance con pétalos de rosas, que anuncian el retorno, sacriado del amor. Romance de las mariposas, romances. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!